y luego de muchas lunas el delantero de alianza lima jefferson farfán volvió los entrenamientos en el campo de juego con el resto de sus compañeros así lo dio a conocer el propio futbolista posteando un par de fotos y vídeos en sus redes sociales por lo que su regreso tal como lo mencionó el gerente deportivo jose bellina estaría muy cerca de darse más información la dio el periodista deportivo jose barel jefferson farfán se unió hoy a los entrenamientos de alianza lima por el momento el delantero continúa trabajando con el fisioterapeuta si bien jeffrey no estaría disponible para el partido de hoy frente al cienciano del cusco en el estadio alejandro villanueva la foquita estaría pronto a regresar a los terrenos de juego de manera oficial esperando poder ayudar a salir al equipo victoriano de la crisis luego de la paliza histórica recibida en copa libertadores frente al real play en argentina por 8 aún de hecho como medida de protesta los propios hinchas blanqueazules no irían en la cantidad que suelen ir al estadio matute el día de hoy a pesar de que pueden sumar su octava victoria seguida y engancharse a la pelea por el torneo apertura que como sabemos lo domina el melgar del equipo así que veremos si el regreso de farfán y hasta tal vez la llegada de su compadre paolo guerrero pueden calmar las aguas en la victoria no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!